Ya se dio inicio al traslado de los primeros seis postes de luz de la segunda etapa de dobles calzadas en el kilómetro cero del proyecto frente al Colegio León, 13 metros adelante del Parque Los Fundadores, así dice Aura Cristina Flores Medina, gerente del consorcio Vías del Llano 2018. La ingeniera Flores Medina explicó que esas primeras luminarias que estaban instaladas al lado derecho de la vía sentido Villavicencio a Casillas fueron movidas e instaladas en el separador de ese sector que tiene dos carriles en cada sentido. Además, expresa que calcula que la próxima semana se hará el mismo ejercicio, pero más adelante con otros 15 postes que se pasarán al costado derecho al izquierdo de la carretera porque la derecha será por donde iniciarán los trabajos de construcción de la vía como tal. También la gerente explicó que los 2.450 metros de doble calzada en ese sector se dividieron en tres fases para la ejecución del proyecto. En el kilómetro cero del Colegio León, 13, al Caño de la Montañita, pegado a la planta de tratamientos de aguas residuales de Serramonte, es el primero. El segundo del Caño de la Montañita, Caño Grande, junto a la entrada de Playa Rica. Y el tercero del Caño Grande de Empalme, con la primera etapa de dobles calzadas junto al molino. La construcción de esta segunda etapa de dobles calzadas tiene un plazo de ejecución de 20 meses. La construcción de esta segunda etapa de dobles calzadas tiene un plazo de ejecución de 20 meses.